Por lo que pude hablar con mi hermano, le solicitaron el servicio ahí mismo en acero, dos jóvenes, para dirigirse al barrio Vidriera 2. Y cuando, no sabemos bien por el estado de nervio de él, cuando llegó al barrio fue atacado por estos muchachos en un intento de robo. Tiene múltiples puntazos, o sea, apuñalada. Se había afectado mucho el brazo derecho. Gracias a Dios está bien. Se defendió como pudo y lo salvó mucho una campera de cuero que él tenía puesta en ese momento porque, si bien tuvo tres puntazos que fueron bastante importantes, ya que le cortó uno de sus tendones y se vio afectada su mano, gracias a Dios la sacó barata porque los puntazos fueron muchos. Nuevamente hemos sufrido un hecho de inseguridad con un compañero apuñalado, bueno, que gracias a Dios y a los médicos está estable. Y bueno, esperando la pronta recuperación, bueno. Y bueno, como nos ve, estamos todos reunidos pidiendo nuevamente la seguridad de Nallen, que nos prometieron hace seis meses, o sea, vinieron un par de policía y no se brindó la seguridad que se tenía que brindar, ¿no? Y bueno, exigiéndole acá al municipio, al comisario, a la cúpula policial, que nos brinde esa seguridad. Por eso digo que es muy amplio, que el tema de seguridad es multidimensional y requiere un abordaje múltiple de todas las disciplinas. Pero bueno, es un tema más profundo que en este momento, en esta coyuntura, digamos, no es la respuesta que ustedes están necesitando. Ustedes están queriendo acciones concretas, rápidas, para resolver en lo inmediato un tema de seguridad. ¿Es usted que no hay presencia policial, que no hay controles policiales? ¿Que ustedes mismos, el municipio, se comprometió con la policía a hacer controles policiales? ¿Controles hay? A ver. ¿Hay? ¿No? 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 O sea, controles, no estamos hablando de controles municipales. A ver, escuchemos, entendamos los conceptos. Ahora podemos discutir si eso es suficiente o no. Con lo cual le digo que el trabajo se está haciendo. ¿Es suficiente? No, digo, con lo cual podemos discutir si eso es suficiente o no. Cuando quedamos que hacer una evaluación, vimos de que no se estaban cumpliendo, o sea, con los parámetros que se habían establecido de los controles. Se convocó a los jefes de unidades, el día lunes o martes, de toda la jurisdicción, inclusive el jefe de la unidad regional segunda, el segundo jefe y el jefe de la zona. En base a eso, se convino que a partir de hoy, con la autorización de la superioridad policial y con el aval del jefe de policía, se van a reforzar las guardias utilizando a algunos de los aspirantes de la escuela. Gracias. 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 Gracias.